¿Qué hago pensando en vos? ¿Qué hago sin vos? ¿Cómo saber si es tarde, temprano o el tiempo? Todo fue raro y es mucho más raro Eso sí serás imagen de ser feliz Lo siento, te miro igual Lo siento, te veo igual Sos en mi carne Sos, sos aunque sangre Toda la duda empieza con la verdad Lo siento, te miro igual 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 Lo siento, te miro igual